Ahí estamos de regreso con más de revirados, sé que pasaron varios días y el viernes tendría que haber saludado pero bueno, un saludo para mis viejos especialmente que cumplieron 49 años de casados, ¿puedes creer? No, no lo puedo creer. Una cosa, pero no creo, así que el año que viene con medio siglo de aniversario de bodas, no sé qué vamos a hacer como que le decían, che, vamos a tirar la casa por la ventana y dicen, bueno, está bien como que muy tranqui, ¿no? Así que bueno. Sí, ya habrán pasado todas, sinceramente, que vengan sus hijos a decirles que quieren tirar la casa por la ventana seguramente ya lo han hecho, ya lo han pasado. Y otra cosa que no puedo creer es que me olvidé de decirte, feliz día del locutor. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿A vos también? No. ¿Por qué no? No, no sé locutora. Bueno, pero locutás. Locuto, pero a los locutores recibidos, matriculados, que han pasado su día de festejo tanto juntos como separados o con sus familias, ¿vos cómo la pasaste? Bien, bien, muy bien, la verdad muy bien, muy tranquilo. En familia, por supuesto, así que bueno, le mando un saludo, como vos decís, a los locutores, a los colegas, legales o ilegales, ya que estamos hablando, porque hablas de los matriculados y no matriculados. Claro. Un saludo a todos ellos y a los estudiantes y a los que apiran a trabajar en los medios de comunicación. Bien. Piénselo bien, por favor, piénselo bien antes de hacerlo. Te habíamos prometido un súper revirado de lunes para estar a la altura y esto no podría ser tal sin la presencia de ella. Estamos hablando de Milagro Ferreira. Buenos días, gente. ¿Cómo están? El día de hoy, lunes espectacular. Decime si no, el calorcito que hace se presta para el mate de la mañana. Bueno, los que nos ven por somos posadas al mediodía para, no sé, una ensalada. ¿Qué se come los días? ¿Una ensaladita se come? Ensalada. ¿Una ensaladita? Sí, puede ser. ¿Eh? ¿Carne? Sí, por supuesto. Bien. Si sos vegetariano, obviamente, ensaladita y algunos zapallitos al horno como lo hace mi amigo Juan. Le mando un beso. Y hablando de saludos, como bien lo estaban haciendo ustedes, un beso muy grande, Ale Batalla, que la verdad que me está ayudando muchísimo para hacer las publicidades del territorio. Te quiero mucho, Ale. Gracias y muy feliz día del locutor para vos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las notas de la semana, la nota del día lunes. Entonces, como todos los domingos saben, la Costanera se presta para diferentes tipos de ferias, exposiciones y por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Familiar comenzó este emprendimiento de hacer la Feria de los Emprendedores. Es el segundo, recién, es el segundo fin de semana que se hace y fuimos ahí para cubrir acerca de los emprendedores que se copan con esta idea, que se prenden a estar en ese marco y también como es la repercusión de la gente con ellos. Así que vamos a ver la nota. Estamos con la licenciada Fernanda Fedeli, en el cargo de los microemprendimientos. ¿Cuál sería? Que me olvido, es un nombre muy largo. Directora de Proyectos y Monitoreo, que depende de la Subsecretaría de Economía Social y Familiar del Ministerio de Coordinación de Gabinete de la provincia de Misiones. ¿Cómo no me voy a olvidar? Quiero saber, ¿cómo surge esta idea, este proyecto de poder realizar una feria para los microemprendedores? Bueno, mira, este es un programa que se viene continuando de la gestión anterior, que nosotros venimos profundizando y que quiero contarle a la gente, que no solamente se trata de comercializar los productos. Tomamos en cuenta el reflotar este programa, dado la grave crisis económica que está atravesando el país y la cantidad de gente que se acerca diciéndonos qué puede hacer con algún talento que tiene desarrollado en la casa. Y bueno, la idea es incluirlos en este programa, pero no solamente para comercializar, sino también para capacitarlos como emprendedores. ¿Cuántos microemprendedores tenemos hoy en día en la feria? Bueno, estos son los emprendimientos testigos, lo que nosotros les llamamos como testigos, que son como el laboratorio, ¿no? Son 30 emprendedores en este momento. Que están acá hoy en día, que lo estamos viendo. Exactamente, son los que están exponiendo hoy y por ahí, bueno, estamos esperando que se sigan anexando, ¿no? Que sigan agregando más. Teniente, tengo que ir charlas de capacitación para poder hacer estos emprendimientos. Así es, nosotros la semana pasada ya empezamos con los ciclos de capacitación, donde ahí se le enseña a la gente básicamente cómo presentar su producto, cómo mejorar su pequeño proyecto, cómo también hacer para vender, porque viste que no solamente es producir, sino también cómo haces para venderle a la gente tu producto. Así que bueno, eso es lo que trabajamos nosotros en el aula-taller de la subsecretaría. ¿Cómo ves la respuesta de la gente con la feria? Bien, muy interesante. Fíjate que hay otros feriantes, esto está repleto, así que evidentemente es lo que sirve en este momento. Bueno, por suerte la gente viene y compra ese producto que tanto le cuesta a nuestros emprendedores, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer la gente que tiene ganas de participar en esta feria para poder poner su emprendimiento acá a la vista? Bueno, tienen que incluirse en la nómina del programa, dirigirse a Jefatura de Gabinete, que está en Casa del Gobierno, y simplemente anotarse con nosotros para que nosotros no podamos comunicar e incluirlos ya en todo lo que estamos haciendo en este momento. Arrancarían las capacitaciones y ya listo. Así es, así es. Simple, sencillo y fácil. Así es. Muchísimas gracias, Fernando. A ustedes, chicos. Estamos con Alberto Castaño en la segunda fiesta de los microemprendimientos y queremos saber acerca de su microemprendimiento, que es acerca de una pizzería. Sí, en realidad no es una pizzería, es en la cuestión de hacer party pizza. Es decir, nosotros nacimos con los emprendedores, y familiares, un emprendimiento familiar, y de a poquito fuimos creciendo y especializándonos en hacer una pizza artesanal y hacer eventos en distintos amigos, en distintas casas, y así empezamos, haciendo lo que era party pizza pizza libre. Es decir, en realidad es pizza libre hasta que la gente se llena, pero con una especialidad. Nosotros no hacíamos solamente una pizza de musaería, sino que hacemos pizzas especiales de todos los gustos, porque fuimos practicando de una manera o de otra, y le fuimos encontrando la vuelta a la pizza. ¿Hace cuánto arrancaron con este emprendimiento? Y nosotros llevamos ya casi 4 años, y empezamos de poquito, es decir, ya te digo, ¿viste cuando tenés una reunión de amigos? El que hace pollo vamos a la casa de Juan, el que hace asado vamos a la casa de Eduardo. Hacíamos pizza y van todos a mi casa. Y un día un amigo dijo, chime, tengo una fiesta, ¿no te querías hacer una pizza? Yo tenía horno, tenía todo. Digo, sí, bueno, dale. Y le hicimos así de amigo. Es decir, nos ganamos unos pesos. Y ahí se empezó a correr esta cuestión, como una consigna entre amigos, y ahí empezamos a hacer, hasta que un día hicimos un 15, un casamiento de 200 personas, hicimos con pizza libre, y ahí empezamos. Y ahí empezó nuestro trabajo, tuvimos que invertir, y bueno, de pasar a una fiesta fuimos emprendedores. El evento se llama justamente, ahí lo dice, parte pizza Nelly, cuando querés saber de sabores. Con el eslogan incluido. El eslogan, claro. Quiero saber cómo repercute esta feria de microemprendedores para su microempresa. Y mirá, nosotros venimos de distintas gestiones trabajando con emprendedores. Nos acoplamos a la subsecretaría de Economía Social y Familiar de la provincia de Misiones porque era una idea, se puede decir, un poco también nueva, si bien hay un montón en distintas instituciones con estas ideas, pero que hacía a lo popular, que hacía a la ayuda de la gente, y que dentro de todo, tenía un punto de diferencia con todo lo que conocíamos. Porque más allá del emprendimiento, a ver si yo no te quiero robar todo el tiempo, pero una cosa es hacer lo que vos tenés que hacer, crear el producto o el subproducto, pero lo otro es llevarlo a la venta, ir a la cuestión de la comercialización, que es la parte más difícil. Y bueno, en esto la subsecretaría se especializa también. Hace poquito tuvimos como un curso-taller justamente de comercialización. Y nos ayudamos entre todos, como una gran familia que sale a buscar la plata, que a veces no tiene un sueldo. Y es una manera de salir a la vida. Estamos con Jessica Montiel y su microemprendimiento de pastelería. Quiero saber cómo te trató a vos, cómo te vino esta feria de microemprendedores. Mira, te soy sincera, es la primera vez que participo y hasta el momento me va muy bien, digamos. Y estoy trabajando en conjunto con otra, una amiga, digamos, que ella tiene otras cositas para vender que van en complemento, digamos, a lo que se hace en la pastelería. Claro. Todo cosas dulces. Todo cosas dulces. ¿Hace cuánto arrancaste con tu microemprendimiento? Desde el año pasado que me recibí de chef de especialidad en pastelería. Y, digamos, de ahí vengo haciendo cositas chicas, todo a pedido, básicamente. Hoy particularmente, para ser tu primera vez, ¿cómo ves la respuesta de la gente? Visiblemente a todos les gusta, digamos. Estéticamente tiene buena presencia, digamos, así que vamos a esperar y que tengamos una buena venta. Bueno, perfecto. Que tengas mucho éxito, entonces. Muchas gracias. Espectacular estuvo el movimiento de la Feria de Emprendedores el día de ayer en la costanera. Y para más información... Queremos saber si probaste todo lo que mostraste. Ojalá hubiese probado todo lo que mostré. Mi estómago no es tan grande como parece. Yo soy grandota, pero en realidad no como mucho. Y la verdad que nos comimos la gente de pizza de Party Nelly. Party Pizza Nelly. Llegaba un momento en que repartía pizzas ahí para los otros microemprendedores, para la gente que venía a consumir. Y sí, después compramos una pizza también. Estaba buenísima y ya el estómago no me dio. Me comí creo que cuatro porciones de pizza, cinco con las que nos regalaron y ahí ya no estaba más. Ya no podía más. Así que me quedé con muchas ganas de probar todo lo que era pastelería de Jessica Montiel. No sabés lo tentador que se veía. Bueno, para la próxima guardalo todo en una bolsa o en una cartera. Y les ayunamos a tus compañeros. Nunca digas que no. Eso me lo enseñó mi hermana desde que soy muy chica. Nunca digas no, no quiero. Decí que sí, traéle a alguien, digamos. Compartí con alguien. Decí que sí y traé. Instinto de sobrevivencia. Lo voy a tener en cuenta. Ahora en adelante voy a tratar de decir que sí. Voy a tratar. Decime, ¿cuáles son las producciones que predominan? O sea, hay más gastronomía, hay más textiles. ¿Qué cosas hay más? Mira, la verdad que son, como bien lo decía Fernanda, son muy pocos los microemprendedores. Son 30. Pero es como que está muy variado. Hay gente que hace, tiene cotillones, elementos de cotillón que los hacen ellos mismos. Sí, copetín. Claro, copetín. Que te hacen los cartelitos como, me obligan a tomar, ¿viste? Esos trípicos cartelitos. Bueno, cosas así. Pero es como que muy variado. De comida estaban las pizzas, que tenían también empanadas, estaban pastelería. Y después ya había, no sé, como productos de decoración, flores de goma eva, algo de indumentaria también, de zapatos. La verdad que bastante variado. No te podría decir si hay algo que predomina, pero la verdad que bastante variado. Para más información, los microemprendedores que quieran sumarse pueden ingresar al Facebook actualizándose absolutamente de todo. Ellos ahí te pasan toda la data para poder incorporarte a este grupo, a esta feria de emprendedores. Que es en Subsecretaría de Economía Social y Familiar Misiones. Ahí entras en el Facebook y podés ver absolutamente todo. Si no, podés volver a ver la nota y podés escuchar la palabra de Fernanda de cómo acceder fácilmente a este grupo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la nota, que les haya servido a ustedes que están en casa. Y bueno, nos volveremos a ver el miércoles con más mil y una notas. Sin olvidarme de agradecer a Mariano de un fuego que estoy luqueadísima. Hoy re vintage, teenager rock, estar todo. Me encanta. Hoy tengo todo. Bueno, gracias, gracias a un fuego que se encuentra en la calle Colón, 19, 76. Y bueno, nos volvemos a encontrar entonces el miércoles con más mil y una notas. Chau, chau. Chau, Mili, gracias. Nos vemos nosotros en el próximo bloque. El deporte sigue siendo, por supuesto, tema del día y ya llega nuestro especialista. Facundo Alzaga. Con él, ya volvemos. El deporte sigue siendo, por supuesto, tema del día y ya llega nuestro canal. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!